suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues para la delicia de las de las fanáticas más que nada de ryan reynolds y deadpool y por supuesto los amantes de la fórmula 1 pues ryan rey nos pasó a visitar a ocón y recibió el casco de deadpool recordemos pues de que ryan rey nos ya compró parte de alpin bueno pues vamos a ver qué pasó entre ellos ryan hola mi amigo vaya realmente agradable bienvenido al equipo muchas gracias conseguí algo interesante no 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 deberías haberlo hecho pero deberías haberlo hecho mira eso vas a llevar esto en la carrera hoy usándolo vamos dios mío cuando te puse esto no te traje nada pero tengo una cosa ahí tienes es de mí para ti gracias dice papi eso es sólo una metáfora bueno entonces lo llevo pues sólo por el resto de bienes